qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo se juega el wajú así es es este juego que yo conozco como wajú y que en otros lugares sé que le llaman berrinche o le llaman no te enojes este juego es totalmente adictivo yo lo juego con familiares y amigos los fines de semana y la pasamos muy muy bien durante muchas y muchas horas me atrevo a compararlo con el juego de la lotería de aquí de méxico este es el tablero original con el que yo conocí el juego con el que empecé a jugarlo es para cuatro jugadores y debido al éxito que ha tenido entre mi familia decidí hacer un tablero para seis jugadores este es el tablero que yo diseñé y elabore para jugarlo con seis jugadores es un poco diferente al diseño original de seis jugadores pero lo modifique para que fuera un poco más atractivo y para que durara un poco menos el juego un juego de seis jugadores puede durar entre una hora y media y tres horas más o menos pero la verdad con lo entretenido que está el juego ni se siente y así es como se ve el tablero antes de iniciar cada jugador tiene su punto de partida y tiene su punto de meta cada jugador debe de tener cinco canicas cada uno de diferente color y de preferencia un dado de diferente color para hacerlo todo más rápido yo voy a hacer el ejemplo con las canicas amarillas el objetivo del juego es que cada quien mueva sus canicas alrededor del tablero y coloque estas cinco canicas que tienen aquí aquí que sería la meta cada uno cuenta con su salida que esta es mi salida de canicas amarillas en algunos lugares le llaman cárcel y esta es la meta entonces el objetivo del juego para mí es colocar estas cinco canicas aquí como a través de las reglas del juego y a través de las tiradas del dado mientras las canicas están aquí en la cárcel o en la salida no están jugando todavía hasta que se posicionan dentro del tablero y como es esto antes de iniciar el juego todos los jugadores tiran el dado al mismo tiempo para ver quién va a ser primero y el primero va a ser quien tenga el número más alto de esta tirada de los dados de esta manera se van a determinar los turnos por ejemplo si yo como amarillo soy primero los turnos van a ir en sentido de las manecillas del reloj o sea que el segundo va a ser el verde después el negro el azul el rojo y el blanco y cada quien va a tener un turno con el dado para poder salir de la cárcel o de la salida hay que tirar los dados y que tiene que salir un 1 mientras no te salga un 1 tú no puedes salir de tu cárcel pero ya que te sale el 1 ya te puedes colocar en el punto de partida en mi caso el punto de partida es este entonces puedo colocar la canica que yo quiera en mi punto de partida por ejemplo el azul el punto de partida del azul sería este el punto de partida del rojo sería este el punto del blanco sería este el objetivo del juego es con las tiradas de los dados ir avanzando hasta que se le da toda la vuelta al tablero y te colocas en la meta una vez que llegues hasta aquí ya puedes brincar para acá irte colocando en la meta entonces mientras no te salga el número 1 no puedes salir de la guarida o de la cárcel una vez que ya saliste en cada tirada de tu dado pues vas a ir avanzando el número que te salga en el dado en este caso por ejemplo es un 6 1 2 3 4 5 6 lo avanzaría un 6 y si en otra tirada me sale por ejemplo otra vez el 1 yo puedo decidir si avanzó esta canica que tengo aquí o si sacó una canica nueva así es como cada quien va haciendo su estrategia si no ha salido de la cárcel y no te sale un 1 si te sale cualquier otro número pues prácticamente no pasa nada hasta que te salga un 1 y una vez que ya estás fuera que ya estás en el tablero a como te van saliendo los números pues vas avanzando a través del tablero por toda su forma de estrella en este caso aquí viene una de las reglas más importantes y más entretenidas del juego dos canicas no pueden ocupar el mismo lugar en el tablero así que si tú caes o te está un oponente por ejemplo en mi caso yo estoy aquí en la salida y tengo este oponente verde aquí si en mi dado me sale por ejemplo aquí el 4 yo avanzaría 1 2 3 4 y me colocaría donde está la canica verde y la canica verde la regreso a su lugar de origen o a la cárcel esta es una de las reglas que hace más tardado el juego porque te puede pasar cuando recién va saliendo o te puede pasar cuando ya estás por llegar a la meta y resulta que la canica se coloca en tu lugar y a ti te regresan a la salida esta es una de las reglas que a todos nos rompe las pelotas y es por eso que en algunos lugares a este juego le llaman berrinche o no te enojes y es una de las reglas que hace el juego más largo y más tardado porque igual puedes estar ya por darle la vuelta con una canica a todo el tablero y te regresan a tu cárcel ahora si en mi tirada del dado ejemplo si yo estoy aquí me sale un 4 en esta tirada del dado yo simplemente brinco a mi oponente 1 2 3 4 pero hay una regla que dice que tú no te puedes ni comer ni brincar tus propias canicas es decir si tú estás aquí por ejemplo y estás aquí también con otra canica tienes dos canicas muy cerca si te sale un 6 por ejemplo tú no puedes mover esta canica porque porque estarías brincando a tu propia canica entonces esta canica tú no la puedes mover así que forzosamente vas a tener que mover esta canica 6 casillas ahora vamos a hablar sobre el tema de los turnos en caso de que lo que te haya caído en el dado como te decía si no tienes ninguna canica en juego y no te sale un 1 tú no vas a poder hacer ningún movimiento por ejemplo si te sale un número 6 tienes derecho a mover y a volver a tirar por ejemplo si me sale un 6 aquí yo muevo 1 2 3 4 5 6 y vuelvo a tirar si en la siguiente tirada me sale otro 6 puedo mover y tengo derecho a volver a tirar si en una tercera tirada me vuelve a caer 6 o sea 3 6 seguidos en automático la canica que llevo más adelante en este caso esta la corono en la meta la pongo en la meta recuerden todos van a pasar por el tablero en forma de estrella pero nadie puede entrar a la meta de otros jugadores así que una vez que tú hayas metido una canica la meta los demás ya no te van a poder comer esa canica o sea esa canica ya la tienes coronada en este caso si estuviera aquí lo único que me hiciera falta es colocarla hasta adelante para que se vayan acomodando las demás canicas ahora si un jugador se adelanta a un turno pierde ese turno y no vuelve a tirar hasta hasta su siguiente turno si el dado sale del tablero pierdes el turno ese tiro no cuenta si el dado cae en diagonal en uno de los orificios por ejemplo como aquí que aquí en méxico le decimos caer cagando no sé por qué pierdes también el turno o sea ese turno no sé no se cuenta no vale y vuelves a tirar hasta que te vuelva a tocar ahora si crees que ir a darle toda la vuelta al tablero es muy difícil y es muy tardado y es muy arriesgado porque están los demás competidores pues bueno te voy a comentar algo cada uno de los jugadores tiene un punto de atajo donde brinca al centro y es una manera de hacer el juego más rápido a qué me refiero por ejemplo yo puedo esta es mi punto de salida y este es el centro yo puedo hacer este recorrido de aquí al centro y del centro brincará automáticamente aquí entonces yo estaría haciendo este recorrido de esta manera y yo puedo coronar esta canica más rápido en lugar de ir a darle toda la vuelta al tablero pero para que esto sea posible el dado me tiene que dar un número exacto con el que yo brinque de aquí hasta acá por ejemplo si yo estoy ahí donde estoy ahorita esta canica y me sale el número 4 yo puedo brincar 1 2 3 4 porque me da exactamente al centro o igual puedo decidir 1 2 3 4 pero con esto ya me estoy yendo a dar la vuelta por ejemplo si estuviera aquí y me sale el número 5 entonces sería 1 2 3 4 5 o sea la manera de llegar al centro es con número con un número exacto que brinque de aquí hasta acá igual si yo estoy ahí y me sale el número 1 yo puedo brincar al centro ahora una vez que yo estoy en el centro para poderme salir de ahí aquí a esta esquina que es la que me corresponde necesito que me vuelva a salir un 1 en el dado saliéndome un 1 en el dado yo puedo brincar aquí ya puedo continuar mi recorrido hacia la meta ojo si yo estoy aquí en el centro o cualquiera está en el centro y otro jugador que acabe de salir o que está en su línea de salida también por ejemplo al azul le puede salir aquí un número 3 y el azul avanzaría 1 2 y él puede brincar al centro 1 2 3 y qué pasa conmigo pues me regresa a la cárcel entonces eso de comer también juega con el centro y con estas reglas cada quien debe ir armando sus estrategias a como se vaya desarrollando el juego este juego es muy entretenido ideal para jugarlo en familia y con amigos la verdad te lo recomiendo ampliamente y estoy seguro de que si lo empiezas a jugar no vas a querer dejar de jugarlo el tablero lo puedes conseguir por internet por mercado libre o lo puedes hacer tú mismo también lo puedes fabricar de distintos materiales si te gustaría que hiciera un tutorial de cómo hacer un tablero de berrinche házmelo saber en los comentarios también déjame un comentario si ahora has jugado para saber qué opinas para saber qué te parece este juego y si tienes alguna duda con las reglas pues igual puedes escribírmelo aquí en los comentarios espero que te haya gustado este vídeo yo me despido y te espero en instagram choli y Gracias por ver el video.